Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pérez, bueno vamos a hablar en este vídeo de Hady Chopin, con Derek Lundford entrenando juntos y después vamos a ver un vídeo de Derek Lundford haciendo pectorales y de allí vamos a pasar a hablar de Regan Grimes, caminó hacia el Mister Olimpia, por cierto, Regan Grimes después que no quería en ningún momento posar el doble biceo de frente, nada más cuando tenía que estar sobre la tarima, se ha vuelto una obsesión para él porque bueno, se ve mucho mejor que antes. Amigos, observen el peso de Hady Chopin aquí y después yo no sé si realmente era la última serie, ustedes saben que a veces en la última serie se hace, no todo el mundo, pero se hace una especie de, un poquito más de repeticiones, baja el peso para sentir más las contracciones, pero no tengo idea, ustedes van a ver todo el peso que le van a quitar para que le dé Derek Lundford. Alguien en la casilla de comentarios del vídeo anterior, no el que estaba Hady Chopin entrenando con Andrey Espalda, alguien comentó que el peso no es importante a la hora de desarrollar músculos, amigo, usted puede desarrollar músculos sin tener gran peso, pero el problema es el siguiente, ¿qué tanto puede cambiar el cuerpo después? Les hago un ejemplo para que lo puedan entender, están haciendo estos chicos piernas, pero vamos a hablar de sentadillas, sí, vamos a hablar de sentadillas, aquí bueno, sentadillas es pierna, pero quería hacer la ejemplificación con pectoral, pero vamos a hacerla con piernas, es lo mismo. Usted hace seis años entrenaba sentadillas 100 kilos 6 repeticiones, han pasado seis años y sigue haciendo con 100 kilos 6 repeticiones, ¿usted cree que sus piernas vayan a cambiar en esos seis años haciendo las mismas repeticiones con el mismo peso? No va a cambiar amigos, claro, la correlación hay que entenderla como debe ser, porque un powerlifter entrena bastante peso, pocas repeticiones, de 3 a 5 repeticiones, con eso no se va a poder lograr hipertrofia, pero cuando usted comienza a entrenar pesado y sigue aumentando las repeticiones al estilo Tom Plass, altas repeticiones, bastante peso o bastante peso y repeticiones moderadas 10, 12 y sigue aumentando y sigue aumentando, tenga la seguridad que va a haber cambios, sí, tiene una buena alimentación, un buen descanso. Pero bueno, esto no es fácil de debatir, cuando se habla de estas situaciones, es como hablar de religión, nunca se llega a un acuerdo, pero tenemos que más o menos tener claro ciertos conceptos. Aquí tenemos a Hadi y Derek, recuerden que Derek es 212 libras, la altura de Derek ya ustedes bien saben que yo les dije que era aproximadamente 1.63, ustedes van a ver, Hadi es 1.68, si logran ver a Hadi cerca de Derek, se van a dar cuenta que Hadi es un poquito más alto. Yo no recuerdo quién entrenaba a Derek antes, él comenzó esta temporada con Hany Rombo, evidentemente ya yo lo he dicho, Hany es uno de los mejores entrenadores de toda la historia, cuidado si no el mejor. Amigos, ¿cómo usted determina eso? Bueno, los títulos por haber. ¿Cuántos profesionales él ha creado? ¿Cuántos títulos de Mister Olimpia tiene en su haber? O Arnos Classic o cualquier otra cosa que pueda darle ese título como el mejor. Amigos, ustedes a veces, porque eso sucede en España, hablamos del mejor entrenador de todos los tiempos español, ¿Quién es? Es Pín. ¿Pero por qué? Todos los títulos pro que tiene, todas las personas que ha llevado al Mister Olimpia, todos los triunfos como profesional que tiene con sus asesorados, eso lo hace determinar el mejor de la historia. No podemos decir, amigos, que es alguien mejor que él si no ha logrado nada. Es lo que sucede con nuestro amigo Ángel Calderón. Cuando hablamos del mejor profesional de toda la historia en España, hablamos de Ángel Calderón porque, por los títulos que ha obtenido dos veces, ha estado top ten en el Mister Olimpia y tiene cinco títulos profesionales. El mismo Paco Bautista ha dicho en su momento que el mejor de la historia es Ángel por eso. Hay otros que quieren quedarse en el pasado y dicen, bueno, no, el mejor es Paco. Pero vean la carrera de Paco, observen cuántos títulos profesionales ha obtenido y de allí ustedes sacan la cuenta. Claro, son dos categorías diferentes, pero en el global estamos entendiendo que Calderón es Calderón. Ahora, en el caso de nuestro amigo Hanny Rombo, entendemos que es un crack, pero también tenemos que entender otra cosa. Él no ha hecho la carrera de Drake Lundford, él no ha hecho la carrera de Jaddy Chopin, pero claro, Jaddy antes de comenzar a entrenar con nuestro amigo Hanny Rombo, ya era alguien en el culturismo. De lo contrario, Hanny no hubiese aceptado querer entrenarlo. Amigos, porque ya ustedes saben que últimamente él se dedica, es más a su empresa que a las asesorías, entonces si acepta entrenar con alguien, lo hace porque sabe que tiene un potencial grande ya preestablecido. En el caso de Derek podemos entender algo bien importante. Si este chico logra montarse al 100% con su condicionamiento, podría estar peleando el primer lugar y hasta podría estar ganando. Se ve enorme. Amigos, es impresionante el tamaño muscular de este chico y también a veces uno, claro, evidentemente ya yo les he dicho lo de la altura, pero igualito uno dice, oye, ¿cómo hace para hacer los 96 kilos? A mí me gustaría saber cuánto está pesando a 22 días del Mister Olimpia. Recuerden que tiene que hacer peso, eso es lo de menos en el sentido, cuando digo que es lo de menos, hay cálculos para que eso ocurra, que esté dando el peso, pero a la final no es bueno estar bajándolo demasiado en días llegando a la competencia porque eso es lo que hace descompensar el cuerpo cuando se está sobre la tarima. Después tratan de recuperarlo y no se logra, amigos. Que quiero explicarle lo siguiente, lo despletan demasiado para poder sacarle glucógeno en el cuerpo y poder sacarle el agua. A veces también se usan los diuréticos cuando hay que hacerlo porque, bueno, todavía tiene líquido en el cuerpo, no hay otra. Entonces, cuando ya se logra el pesaje, ya después del pesaje no hay problema cuánto pese, no lo van a volver a pesar, comienzan a cargar el cuerpo de glucógeno. Cargando el cuerpo de glucógeno pueden ocurrir muchas cosas. ¿Y cuáles son una de esas? Bueno, sencillamente que el cuerpo sigue despletado, no logra cargarse, no logra el pump, sigue plano, se ve en los músculos de una manera no muy agradable. Entonces, tratando de rescatar ese cuerpo, ocurre lo que ya ustedes saben que ha pasado y cuando se monta sobre la tarima no logra ese 100% y se ve de una manera no muy adecuada, para no decir otra palabra. Y no se ve de la manera como debería. Por eso es que ustedes a veces ven culturistas antes de la competencia y no solo por el peso, amigos. También cuando son de la categoría abierta sucede eso, sucede con el men's physique que tampoco se pesa, pero recuerden que hay un proceso para poder sacar el agua del cuerpo y en ese proceso, bueno, pueden ocurrir cosas mientras se saca el agua y se trata de volver a rescatar el cuerpo para que esté al 100% sobre la tarima. Nuestro amigo Hadi quedó de segundo detrás de Big Grammy en las finales, amigos. Tenemos que estar pendientes con eso. Bueno, vamos aquí a hablar de Regan Grimes. Hay muchas expectativas. ¿Cuál sería el paso siguiente para Regan? Bueno, al menos quedar en el top 10. ¿Pudiese hacerlo? Oye, amigos, yo no quiero decirles algo adivinando. Estuvo entre los últimos lugares el año pasado, pero si ustedes ven la comparación de la foto del año pasado con la foto de este año, se ve bastante progreso en el chico. pero vamos a esperar a ver qué sucede. Es mejor no tener muchas expectativas que tener unas expectativas altas porque ¿qué es lo que sucede? Cuando usted tiene una alta expectativa y eso es lo que ocurre en el caso de nuestro amigo Nick. Voy a ganar debutando. No está malo decir las cosas, pero cuando se hacen repetitivas, ahí es donde comienza a chocar. Ahora, en el caso de Regan, él no ha dicho nada, sencillamente, bueno, ha dado sus comparaciones o las ha mostrado para que nosotros veamos la diferencia del físico, pero no ha dicho voy por el top 5, voy por el top 10, no ha dicho nada de eso. Sí, en el caso de Wesley Visers dijo que iba por el top 10, pero eso no tiene nada malo decir una aspiración. Lo malo es decir una aspiración no real y repetirlo una y otra vez. Lo que sí quiero dar a entender es algo bien importante. Este chico estuvo en el Camel Crew en su momento. Él se fue de allá porque no dio una explicación clara. Uno decía que por salud, no entiendo por qué, a la final sigue compitiendo, está en la categoría abierta. Recuerden que después él se cambió al Classic Physique, volvió otra vez a la categoría abierta y bueno, vamos a ver qué nos ofrece este chico en el Mr. Olimpia. Bueno, se despide como siempre Roboros Pedales con la señal de costumbre. Paz y amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!